En el marco de la celebración del contador público en Unisangil, sus directivas invitaron a un experto en materia tributaria para que dictara una conferencia de actualización sobre lo más destacado de la presentación de la información exógena años 2015 e indicando sobre nuevos requerimientos en la información. Se han incluido unos nuevos obligados dentro de la presentación de información, hablando de las personas o las alcaldías y las gobernaciones que tienen ahora la obligación de presentar información relacionada con los impuestos que administran. Adicionalmente, encontramos las personas que en su calidad de empleadores deben presentar una información relacionada con los certificados de ingresos y retenciones que expiden a sus empleados. También hacemos referencia a la modificación que sufrió, las cuantías mínimas que son objeto de reporte. Ahí estamos hablando de que las cuantías, por ejemplo, de los gastos, anteriormente estamos hablando de pagos superiores a un millón de pesos, perdón, de 500 mil, ahora se redujo a 100 mil pesos. Bueno, estamos como actualizando ese tema porque realmente es de interés que estos temas se actualicen y no se queden como con las normas anteriores y de pronto cometan errores frente al cumplimiento de su obligación. A la vez que se acompañó con la capacitación, se atendió al contribuyente y a usuarios de la DIAN. Se ha pretendido disponer de dos funcionarios para que adelanten la inscripción del RUT o inclusive la actualización del RUT, también llevar a cabo todo lo relacionado con la expedición o renovación del mecanismo digital para el cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Hay proyecciones de volver a traer este tipo de jornadas acá? Pues sí, como lo dije, siempre estaremos abiertos a ese tipo de solicitudes. Obviamente hay unas consideraciones especiales del número de personas que vayan a estar interesadas en ese tema, pues por efecto de la proporcionalidad del costo que representa el traslado del equipo y los funcionarios. Pero siempre con la intención de ofrecer el servicio, de acercar la DIAN, inclusive a los municipios o cabeceras municipales donde muchas veces se sienten como abandonados. Desde la dirección académica del programa de contaduría se recordó la razón principal de la reunión, celebrar el Día del Contador Público. Es una conferencia de interés no solamente para los contadores, también para los auxiliares, para los empresarios, para estudiantes, porque van a ver los diferentes cambios que hubo y las responsabilidades que tiene esta información para poderla presentar a tiempo y de manera correcta. Sobre nuevas visitas de la DIAN y sus profesionales a San Gil, dijo que se está buscando la agenda. Sí, nosotros tenemos institucionalizado con la DIAN en un ciclo de conferencias en el primer semestre, donde ya hicimos una actualización tributaria, ahorita hay información exógena y queremos traer, vamos a ver para el mes de mayo, queremos traer actualización en declaración de renta de personas naturales. Gracias.